Hola, hola, ¿dónde están estas chicas y chicos? Pues, ¿qué le digo hoy? Nos vamos a ver casita en un barrio muy seguro para vivir. Nos fuimos. Amores, aquí estamos en Sirios Limpio, un barrio muy seguro para vivir. 4213, frente a Preston, cerca del cementerio, cerca de Gilmore Lane. Tenemos negocios cerca, gasolinera y tenemos más. Casas en ventas, amores. Amores y casitas en ventas. Para esta casita tan bonita, llame al 502-231-5106. Está remodelada de lo más bonita. Miren, tiene donde poner su carrito. Lléguese a Sirios Limpio, que he visto muchas casitas en ventas en estos días. Y están más baratas que en otros lados. Y es un barrio muy, muy seguro para vivir. Le está hablando una persona que vive aquí por muchos años. Yo vivo aquí desde el 2014 y es un barrio muy seguro para vivir. Así que se los recomiendo con mucho amor. Sirios Limpio está frente a Preston, cerca del cementerio. Y cerca de Gilmore Lane. Es el 4213, mi gente bella. Así que esas personitas que andan buscando casa, pues lléguese a este barrio. Que es un barrio maravilloso y tranquilo para vivir. Se vive con mucha armonía y mucha tranquilidad. Así que se los recomiendo con mucho, mucho amor, mi gente preciosa. 14213, miren las casitas. Se pueden remodelar, se le puede poner Sairing nuevo. Lo que ustedes quieran hacerle. Les pueden hacer a sus casitas, le pueden poner portalitos si no tienen. Así que miren, ahora se está poniendo todo más bonito. Ya viene el verano. Las plantas preciosas. Ahora todo el mundo pone sus patios bien bonitos. Y todo va a estar bien, bien bonito en este barrio. Así que miren, he visto como cuatro casitas en ventas. Si andan buscando casa, pues lléguese a Sirios Limpio. Y compren su casita aquí. De verdad que el barrio es bien, bien tranquilo. Yo vivo aquí desde el 2014. Y se vive de lo más bien. En armonía, paz, tranquilidad. Hay algunas familias cubanas. Incluyéndome a mí. Pero casi todos son americanos. Todo muy tranquilo, de verdad. Para esas personas que me ven desde Cuba. Como pueden ver aquí, un carro es una necesidad. Cada casita tiene su carro. O dos carros, el del esposo y la esposa. Y así. Así que todo el mundo tiene que tener su carrito para ir a poder, para poder ir a trabajar. Así que les recomiendo este barrio con mucho, mucho amor. Y esas personas preciosas que me ven, le doy muchas gracias por comentarme y verme y ver mis videos. ¿Qué creen de este barrio? ¿Qué creen de este barrio? Quiero ver en sus comentarios. ¿Qué me dicen de este barrio, mi gente bella? ¿Les gusta? Si no les gusta, no me pongo brava. Si les gusta, coméntenme. Si no, también. Miren ese árbol que bello. Miren las plantas que bonitas se están poniendo. Esa casita está en venta también. Tiene dos baños. Creo que estaba en ciento setenta y pico, ciento setenta y cinco. Ahora a lo mejor más van subiendo los precios. Así que aprovechen y compren ya. Les recomiendo este barrio con mucho, mucho amor, como les dije. Hay como cuatro casitas en ventas, así que aprovechen ya. A esas personas que andan buscando casas. Pues lléguese a Sirios Limpio. Un barrio muy bueno para vivir. Quiero ver en sus comentarios, si les gusta el barrio. ¿Qué opinan de estas casitas? ¿Qué me dicen? ¿Qué opinan de estas casitas que me dicen? ¿Qué me dicen ustedes, chicas y chicos, de este barrio tan tranquilo? Se vive con una armonía, una tranquilidad terrible. De verdad que sí. Miren qué bonito eso que hicieron ahí en ese patio. Deja que las matas empiecen a echar sus hojas verdes y todo que este barrio se va a ver precioso, precioso. ¿Qué me dicen de estas casitas, chicas y chicos? A ver. Quiero ver sus comentarios para saber que me están viendo. Para saber que me están viendo, quiero ver sus comentarios, que me digan algo. Díganme, díganme. Amores, amores. Si les gustó el videíto, pues suscríbanse, compartan, denle like. Quiero agradecerle millones, millones de gracias a esas personas lindas que me siguen y me comentan. A los que no lo han hecho, pues que lo hagan, que les voy a agradecer muchísimo. Pues hasta un nuevo videíto y chao.